Hola que tal, yo soy Cel, los saludo con muchísimo gusto, muchas gracias por escribir, por estar al premio de mis fotos, aquí están apareciendo nuestras redes sociales, ahí escríbanme que les gusta, como me quieren ver y demás, les tengo muchas sorpresas para ustedes, la de este mes va a estar increíble, les mando muchos besos. ¡Gracias!